Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Yo soy Android y en esta ocasión les traigo un montón de novedades, epicidades Que los va a dejar con la boca abierta chicos Yo sé que les va a encantar mucho pero antes que nada Ustedes van a estar viendo el video tal que así Que no se les olvide dejar su buen like Deja tu like ahorita mismo en el video Después de que hayas dejado tu like Que no se te olvide suscribirte y activar las notificaciones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque chicos se acaban de descubrir grandes cosas en Roblox Ya saben que nos enteramos de muchos ítems que Roblox está metiendo a el juego O sea que lo está agregando Ya que pues Roblox tiene que meter las texturas Tiene que meter información al juego Y estas pueden ser descubiertas por la comunidad de Roblox En este caso chicos nos encontramos con que hay un ítem oculto En el catálogo de Roblox O en los ítems que están dentro de Roblox El cual va a ser un próximo promo code que se viene Si así como lo escuchan Antes comentaré chicos que en la descripción les voy a dejar un link El cual dice nuevos promo codes Aquí tú le das click gente Y nos voy a mandar esta parte donde está la página de Gaming Tech Ya saben que esta página cada vez que salen nuevos ítems Cada vez que salen nuevos promo codes Todos nos enteramos gracias a ellos Pero si ustedes le dan click al link que van a tener en la descripción Los va a mandar un artículo en el cual te enseña los promo codes Septiembre 2020 Te da todo, toda la información que debes de saber de un promo code Etcétera, etcétera Pero si tú te vienes aquí al botón donde dice lista de promo codes activos Tú le das click Y pues te va a mandar a esta parte donde está la lista de los promo codes de Roblox Septiembre 2020 O sea los promo codes que están funcionando ahorita mismo Y cada vez chicos esta lista está bien actualizada Y en cuanto sale un nuevo promo code Está aquí Así que pues nada chicos Nosotros nos enteramos de que salen nuevos promo codes Gracias a que estamos revisando la lista todos los días Y pues chicos pues chequenla Chequenla a lo mejor hay promo codes que no has canjeado Y que debes de aprovechar Así que pues nada gente Así como estos que están aquí en esta lista Este nuevo promo code dentro de muy poco estará aquí Así que pues recuerda que tú al estar suscrito al canal Y al estar checando pues todos los videos Todas las novedades que están saliendo en Roblox Pues te vas a dar cuenta Así que suscríbete al canal ahorita mismo Al canal de YouTube Suscríbete y pues checa la página Es como yo me entero Es como yo se los puedo traer en cuanto sale Tiene un minuto que salió el promo code Y ya está aquí en el canal Porque estamos checando a tope Dentro de la página de Gaming Tech La verdad es conozco si tenga contacto con desarrolladores O que tenga información Antes de que nosotros O sea que ya les hayan avisado No pues tal día va a salir un promo code Y pues la página lo lanza El día que Roblox quiere No sé chicos pero el caso es que siempre está ahí Y pues ustedes estén checando O Gaming Tech promo code Promo codes Le dan ahí Y pues los va a mandar directamente el artículo Que yo les dejaré en la descripción Pero si ustedes dicen Android Pero yo después como puedo estar entrando Pueden buscarla en Google Y les va a estar apareciendo la página Así que pues nada chicos Ya que comentamos todo esto Pues ahora si vamos a ver Este nuevo ítem Pues chicos el ítem es Nada más y nada menos Que el True A2020 Van a decir Android Así se llama el ítem No Recuerden chicos que Eh Anteriormente La mochila Que descubrimos Que también estaba dentro de Roblox Eh Tenía un nombre así Y después se lo cambiaron Pero como pueden ver Aquí en la descripción Sabemos que es un promo code Porque dice que Este se va a poder ingresar Por un tiempo limitado Con un código promocional El cual lo tenemos que agregar En esta parte En esta página Que dice Gamingtech.com Promocode Si nosotros entramos a la página Pues son los promocodes Común y corriente chicos Así que pues nada Nuevo promo code Acaba de ser agregado Así que es muy posible Que lo lancen Eh Dentro de ya O sea Es muy Ya saben Vamos a estar esperando Ya que salga este nuevo promo code Muchos dicen que puede ser Eh Para Halloween O algo así La verdad es de que Alguno se sabe Eh Ya que Pues es como Un gatito ahí Medio Pues si Si parece un brujito Pero pues No se sabe O sea Como Roblox puede decir No pues ya lo voy a lanzar Y salir mañana Así que chequen la página gente Que van a tener en la descripción Y además de esto gente Pues tenemos grandes noticias Para todos ustedes Ya que Eh Roblox Está a puntito de llegar A dos millones De seguidores En Twitter Como ya saben chicos Roblox Cada vez que Eh Llega a una cierta meta De seguidores Lanza promo codes Ya tenemos Eh Un promo code De un pajarito en Twitter Ya tenemos Eh Unos lentes Que regaló anteriormente Roblox Por llegar a un millón De seguidores En esta ocasión Ya casi llega a los dos millones Que no sepan chicos Roblox ahorita mismo Tiene tres millones De seguidores En Instagram Para los que no sepan Anteriormente Por llegar a un millón Regaló todos estos ítems Así que pues Eh Todos están diciendo De que pues Acaba de llegar Incluso ya se pasó O sea Llegó a tres millones Y dentro de unos días Ya tiene tres mil doscientos O sea What the fuck El caso chicos Es de que también Es súper probable De que Y además chicos También llegó Un millón de seguidores En TikTok O sea Es que Roblox la está partiendo En TikTok Ni siquiera ha subido Ningún video De nada Solamente su cuenta Está verificada Y ya Tiene un millón De seguidores Gente Y pues Como les digo Es muy probable Siempre hacen eso Cada vez que Pues llega A cierto número De seguidores Regalan ítems Así que chicos Se vienen grandes cosas Ya saben que El link De los promo codes Lo tendrán En la descripción Para que vayan Y lo chequen Y pues nada chicos Yo me despido Comentenme ustedes Ahí abajo Que piensan de esto Y deja tu like Si quieres Nuevos promo codes Bien épicos Y ya saben que Los promo codes Son solamente un código Que tu agregas Y te dan ítems gratis Para los jugadores nuevos Así que por ahí chicos Yo me despido Si tu quieres los promo codes Todos los que están disponibles Ahorita mismo Los nuevos y todo El link Lo vas a tener ahí abajo Ve y checa la página Está muy buena Y pues nada Yo me despido Bye bye